El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca, Bermeja, Alberto Cotes Acosta, respondió a los reclamos del personal por pagos atrasados desde el pasado mes de diciembre. Tenemos una situación de flujo de caja que nos ha impedido ponernos al día con esos salarios. Hoy se está pagando la primera quincena de diciembre. Esperamos en los próximos días ponernos al día. Sostuvo el funcionario que espera ponerse al día con sus empleados a más tardar en el mes de febrero. El mes de diciembre no pudimos pagarlo, quedamos en pagarlo los primeros días de enero. Sin embargo, por la transición que hemos tenido con el cambio tecnológico, pues hay algunas cosas que no están a punto. Por ejemplo, no hemos podido salir a la calle a cobrarle a los usuarios. No hemos podido recibir algunas cuotas de los acuerdos de pagos vigentes. Eso ha hecho que el flujo de caja disminuya y esa es la razón por la que no estamos al día. Indicó que el personal contratado para este año es el mismo del año pasado y que se requiere para el buen funcionamiento de la entidad. Se reclama por parte de los sindicatos el hecho de que se haya contratado una nómina en esta crisis de unos 30 a 34 empleados. ¿Qué es eso? Es que son personas que han venido laborando en la entidad y que son necesarias para el funcionamiento de la entidad. Yo no he contratado aquí a nadie distinto. Bueno, hay una contratación diferente ahí que son unas personas que tienen que ver con qué vamos a hacer con los vehículos que están en patios hace muchos años. La mañana de este lunes hubo los reclamos por parte del personal sindicalizado a las directivas de la inspección.